Sostener el principio de servir y hacerlo bien en cualquiera de las circunstancias es una realidad probada por el Dr. Granmense o Vilagilio Mendoza Acosta, especialista en medicina interna del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes. Él es uno de los galenos, miembro de la Brigada Henry Riff, que por más de tres meses, desafiando peligros, atiende enfermos del coronavirus en Andorra, España. Creo que una característica, más que una característica, una palabra que definiría el Dr. Vilagilio es valentía. Cuando comenzó todo este proceso, se supo esta terrible enfermedad. Este doctor, cuando se fue llamado para formar parte del contingente Henry Riff, dio su paso al frente, incluso sin saber para qué lugar iba a brindar todo su quehacer como médico. Y creo que él ha sido un paradigma para todos nosotros. Estas salas son el escenario habitual del médico antes de la misión. Sus compañeros saben de su andar en el día a día. Él como médico es buenísimo. Y con sus pacientes también, para lo que uno lo necesitara él. Con Vilagilio, para mí, fue un ejemplo. Yo aprendí muchas cosas del Dr. Vilagilio porque, como le decía, él fue, era dos años, casi dos años mayor que yo de la especialidad. Y por eso muchas veces lo recuerdo y siempre pongo ejemplo de él, de lo comprometido que estaba él con el trabajo, pero sobre todo de lo disciplinado. Aunque este médico nunca lo dirá, quienes lo conocen saben que no solo tuvo que posponer abrazos y cuidados de las niñas y familias, también proyectos de su categoría docente y otros. No obstante, es remunerado porque él sabe de continuar fundando esperanzas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.